Un policía estatal asignado a la vigilancia del penal de Ciudad Valles perdió el control de su camioneta al salirse del camino y volcó resultando con heridas de consideración. El percance fue a las 8.40 de la mañana de este domingo en la carretera Valles-Mante, acudiendo paramédicos de la Cruz Roja para atender la emergencia. El agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue identificado como Julián Domínguez Álvaro, de 33 años de edad, quien se salió del camino a la altura del potrillo y dio varias volteretas en su camioneta de color rojo marca Chevrolet Silverado. Al lugar arribaron socorristas, quienes le brindaron los primeros auxilios, y por la gravedad de las lesiones en la cara y diversas partes del cuerpo, ameritó su traslado de emergencia al nosocomio. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.